Vamos a dedicar esta bonita grabación para la familia Domínguez, especialmente para toda su familia allá en San Juanito Mecag, para mi compadre Ese Emanuel Domínguez, toda su familia que nos pidieron esta bonita grabación, se la vamos a complacer con bastantísimo gusto para que la escuchen en la grabación allá en San Juanito Mecag. Vamos a recordar los bailes de San Juanito Mecag, ya en el 99, cuando bailaban se sonrisa, ¿verdad? Vamos a recordar, se llama. Dicen que recordar es vivir y vivir es recordar, ¿eh? Vanitosor, vanitosor. Ahí está Palsonrisas, Emanuel Domínguez, la banda de San Juanito Mecag, gracias. Vanitosor, vanitosor, vanitosor. Hoy lo escuchas con la maravilla, ¿eh? Aquí en Nueva York. Vámonos con las viejitas. Vamos a recordar así como el gladiador, ¿eh? Vanitosor. Vanitosor. ¿Cómo se llama? Y cuéntale, cuéntale. Parece peruanita, ¿verdad? Lo que ha pasado entre los dos. Vamos a escuchar el tema. Dedicado para la familia Domínguez. Acérdete, acérdete. Ahí está para ese chamaco Tauros. Acérdete, acérdete. Y cuéntale, cuéntale. Acérdete, cuéntale. Vamos a recordar sabrosos, ¿eh? Acérdete, acérdete. Venga, sabrosito. Acérdete, acérdete. y cuéntale y cuéntale Escúchala ya el San Juanito Meca Atrévete 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 Y cuéntale y cuéntale Es el grupo Trebo Vamos a recordar Que yo te quiero Que sin mí no podrás vivir Sabroso, papi, sabroso Sonido, bailoso Ahí está para mi carnalito el Wissiness Allá en San Juanito Meca Toda la familia Olmedo Ya presentes Vamos a recordar Oye los tamborcitos Yo los tamborcitos, eh Sabroso, papi, sabroso Vámonos, sabrosito Hoy para la rubia del sabor Hoy para Sirenita Venga ese sabor Vanidosor 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 ¿Cómo se llama? Atrévete Así se llama Último pedacito para la familia Domínguez Vanidosor Hoy lo escuchas con la maravilla en Nueva York Y la familia Domínguez Vanidosor Vámonos, sabroso Vanidosor Vanidosor Qué bonitas guitarras peruanitas, eh Sabroso, papi, sabroso Vanidosor Vámonos, sabroso Para mi gente de Huitzitepec Allá en Guerrero Vámonos, sabrosito, eh Atrévete Vamos a recordar Allá en el 2004 En San Juanito Me cae Toda la 25, eh Dice para los vagos Hoy para la gente de Querétaro Allá en parcerico Dice para Dice que me amas Y que yo te quiero Que sin ti Hoy para la sirenita, eh Vámonos, viene la cumbia Yambaó Hoy para todos los vagos Ya chale infamoso, güero Infamosos del barrio Hoy para la familia García Vámonos con sabor Para la familia Mendoza Viene ese sabor, eh Vanidosor 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 No te equivoques Es el grupo Treol Oye, esa cumbia sabrosa Recordar es vivir Y vivir es recordar Cómo te extraño San Juanito Meca Pa' la banda de Monterrey Nuevo León Hoy para la familia Mendoza Todos los vagos De la 116 Este Rey Ortiz Hoy para Pequeño Gael De parte de Lara Vámonos sabrosito ¿Cómo se llama? Vámonos 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 Ahí está con la voz de ardilla, eh Dice para todos los vagos de la 116 Es Sparkey Es en Cali, Pasca y el Morro Todos los vagotes esta noche Vanidosor Vanidosor ¿Cómo se llama? La familia Domínguez Esas son risas Esas son risas, vean A los años Compacha, a los años Dime que me amas Y que yo te quiero Que sin mí no podrás vivir Dime que me amas Hoy en vivo con la maravilla, eh Dice para los infamosos del barrio Esta noche con el vanidoso El infamoso güero Vanidosor Vanidosor Vámonos dice Vanidosor Vanidosor Dice Saluditos para Ese Manuelito y Mayita La familia Olmedo Siempre con el vanidoso San Juanito, Mecami, carnalito Ese Wisi Vanidosor Toda la familia Olmedo, eh Vanidosor Vanidosor Gózalo sabrosito y hace más La música viejita pero sabrosa, eh No te equivoques Hoy para la sirenita dice Estamos leyendo los saludos ¿Qué pasó? Dice para Zahid Está presente desde Whisky Lucan Hoy para Lara Hoy para la Reina Sonidera Encantadoras de la cumbia Vanidosor Vanidosor Ya se va la música de recuerdo, eh Que yo te quiero Complacido la familia Domínguez Dice que me amas Para mi compadre El Emanuel Domínguez Su carnal el chivo Ese Frankie Donde quiera que se encuentre, eh Ya se va Vanidosor Vanidosor Bueno, pues ahí las mitas y caballeros La música de recuerdo Qué bonita grabación Se llama Atrévete Del grupo Trébol Recorreo Recorreo